La entrega de bonos 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 Cuando lo tomamos al azar, hay más, pero bueno, ya se irán dejando, ya seguirán las metánicas que quieran adoptar para podernos, especialmente ustedes, los beneficiarios. Bueno, presidente, ¿no se empezamos? A ver, de Agua Fría, está el señor Eleazar Estrada González, ¿se encuentra aquí? Pásame. Pásame, pásame. Un aplauso para la señora Cristina. Gracias. Gracias.